Llueve Siento que llueve Y da la casualidad que esta vez justo andas por aquí Llueve Miro que llueve Huyen los pájaros y escriben una de corte lo gris Voy a dejar la ventana medio abrir Nos va a llegar un olor a tierra mojada con recuerdos de infancia Negro Se pone el cielo Se hace de noche de golpe Y no son ni siquiera las tres Llueve Corazón llueve Giro y ya estas en la cama riendo totalmente en pie Voy a apagar los teléfonos La luz Va a comenzar Este festival de los cuerpos de los besos hambrientos Y después sé que vas a fumar El silencio con aires de actriz Nadie va a hablar Vamos a oír La canción triste